Hola y bienvenidos a otro segmento de ¿Qué pasa Polk? Yo soy Anita Rivera y hoy pues tenemos tremenda información y tenemos un invitado muy especial que lo conocí yo hoy y estoy anonada porque vamos ahora a tener una persona que nos va a llevar a lo que es lo próximo en el 21st Century aquí en Polk County con nuestros programas. Con nosotros tenemos al nuevo supervisor de PGTV, al señor Waldo Alexander Arias. Bienvenidos a ¿Qué pasa Polk? Gracias por invitarme al show. Qué bueno que estás aquí. Oye, necesitamos algo así. Necesitamos a alguien que entienda lo que es la comunidad, lo que es el concepto de programación y alguien que nos traiga algo fresco y nuevo, a nuestra comunidad. Esa es la idea. Nosotros aquí como plataforma del gobierno, lo que traemos es información sobre las reuniones del gobierno, el contenido, información de los servicios que tiene el gobierno para todos los residentes y su programa es bien importante para la comunidad hispana porque es el medio para las personas que no hablen inglés de saber todos los servicios de que ellos pueden recibir en cuanto al gobierno del condado. Bueno, mi función es el supervisor del Polk Government Television y una de las tareas que quiero seguir implementando es más contenido en español para nuestra comunidad hispanoparlante. Entonces, antes de que, como dicen en Puerto Rico, que vayas al grano, dime un poquito más sobre ti, esto de dónde eres originalmente, qué te trajo a Polk County. Yo nací en Cuba, llevo en Estados Unidos alrededor de 16, 17 años. Traje conmigo, me fui de Cuba, pero Cuba no se fue de Cuba, pero Cuba no se fue de mí. Y nada, viví en Miami hasta hace casi tres años y me mudé a este condado que ahora pienso pasar mis últimos días aquí, el resto de mi vida me ha dicho, en este condado porque lo considero un condado bien. Bueno, acuerdo a las encuestas en los Estados Unidos, este es uno de los condados de alto crecimiento en todos los Estados Unidos. No sé lo que va a pasar en Osceola o en Hillsborough o lo que sea, pero este es la meca, como dicen. Sí, ha crecido casi el doble en población. Y es un condado tranquilo, con bajo crimen, índice de crimen. No es el tráfico de otros condados y, bueno, yo quiero servir a los residentes, dar mi aporte. Qué bueno. Y además de traernos esta cosa nueva a PGTV, ¿a qué otras cosas te dedicas? Bueno, yo tengo un background en marketing y he trabajado en advertising agencies, en agencias de publicidad, pero soy un fotógrafo entusiasta. Tengo varias exhibiciones de fotografía sobre Cuba, sobre su cultura. Son fotos desde los 90 con cámaras de rollo, laboratorio, hasta ahora fotografía digital, un poco de arte digital también. Entonces he participado en Art Basel en Miami, he estado en Art Chase New York. Ahora mismo hay una obra mía en Marlain Center, en Hialeah, una exposición sobre José Martí. Y esa es mi pasión, la fotografía. Y todo lo que tenga que ver con arte y crear. Entonces esto, para PGTV entiendo que quieres esto, embarcarle más contenido, más contenido que sea para, obviamente, nuestra raza latina, especialmente con el crecimiento de otros países que han venido a mudarse acá. No solamente, obviamente, nuestros hermanos cubanos desde Miami y desde Cuba, pero también tenemos una población grande de suramericanos y centroamericanos aquí también. Sí, latinoamericanos en general. La idea es construir un puente con toda la diversidad y todo lo que pasa en social media, en las redes sociales. Nosotros vamos a crear un puente entre social media del condado y la televisión, sea la misma herramienta. Esa es una de las nuevas ideas que tenemos, como hacer todo más digerible. Como dicen en inglés, short and sweet. Short and sweet. Especialmente, como tú dices, en lo que es los medios sociales, que yo a mis 65 años yo tengo mi cuenta de TikTok. Yo me paso haciendo TikToks a todo lo que da. Tengo mi Snapchat, tengo mi Twitter, tengo mi Instagram, tengo mi Facebook. Y olvídate. Y mi esposo me dice, ¿cómo tú consigues el tiempo para estar haciendo eso? Porque una vez que lo monto en algo, lo monto en todas las otras redes para que haya consistencia. Y entiendo de lo que tú me estabas diciendo ahorita off camera, que eso es lo que quieren ver aquí en PGTV a través de tu liderado. ¿Tú sabes? Sí, nosotros vamos a trabajar en conjunto aquí, mucha gente talentosa. Y vamos a darle como un giro más moderno a la programación y al contenido. Y crear un espacio para que los residentes tengan toda la información necesaria en distintos idiomas. Incluso queremos hacer cosas en criol. Porque tenemos también personas que mudan de Haití y hablan criol. Y entonces estamos trabajando en todos esos ángulos para tener una visión más diversa del gobierno del condado y brindar a todos los residentes del condado toda la información necesaria. Si hay un camino cerrado, si hay un programa nuevo de ayuda o las reuniones de los comisionados. Los comisionados interactúan más con él, tú sabes, con la población. Y nada, es un gran reto, pero me encanta. Bueno, ya tú sabes que yo estoy aquí para ayudarte en lo que sea. Y doy gracias a Dios que tenemos un latino que en sí habla español, número uno. Y entienda y entiende bien lo que es nuestra raza. Porque obviamente si viviste en Miami, pues ahí tiene multicultural a eso. Eso es buenísimo que sepa eso. Así que muchísimas gracias por venir aquí. No, y felicidades por el show. Su programa es muy importante en este canal. Bueno, yo estaré aquí con mi bastoncito en mi boca. No, no. Muchos años más le quedan. Amén, amén. Bueno, ya ustedes saben. Tenemos ahora a alguien. Y esto ahora vamos a tener cosas, como dice mi amiga Teresa, a lo cubanazo. Vamos a tener fuerza aquí para todos ustedes. Y él va a estar ayudándome también y ayudando nuestro programa y los otros programas que están aquí en nuestro canal de PGTV. Porque nosotros estamos aquí para ustedes siempre. Siempre los estamos aquí con ustedes. Gracias por ver. Así que suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube, Canal para Estar al Día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!